Arrededor de 20 campesinos del sur del estado aprovecharon la inauguración de la Expo Campo 2018 para denunciar el despojo de tierras en al menos 3 municipios de la zona por parte de la financiera Logra. El problema de los 97 predios afectados se generó a raíz de una supuesta entrega de créditos en 2005 por parte de la financiera. Sin embargo, los afectados aseguran que ellos no recibieron ni un peso. Porque la misma directiva de la Unión de Ejitos en ese momento, ellos se aprovecharon de la situación de la agrupación y sacaron los créditos a nombre de los grupos e incluso hay unos que apalaron. Este es el señor Sixto Moreno, tiene un predio que tiene apalado aproximadamente 9 millones y medio junto con el señor Carlos Cach. Ya están rematando esos predios. Cuando la verdad decimos, ¿qué necesidad hay? ¿Cree usted que un productor con 9 millones de pesos no sigue trabajando? Los pobladores exigen justicia y aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias para poder conservar sus patrimonios. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francelipat, Notivisión.